¿Quién es Roma Downey, la actriz a la que Luis Miguel sorprendió cantándole en Los Ángeles? El 58º cumpleaños de la actriz, cantante y productora Roma Downey fue más especial de lo que ella pudo imaginar. . Sin previo aviso, durante su concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, Luis Miguel le deseó feliz cumpleaños y le cantó con todo el público como testigo. Roma, visiblemente sorprendida y emocionada, no pudo contener las lágrimas mientras todo el público se arrancaba a cantar junto al artista. . Luis Miguel ha cantado cumpleaños feliz y miles de personas se han unido a él para cantarmelo a mí. ¡Qué sorpresa, qué alegría, qué emoción!, aseguró la actriz en su Instagram. . . Downey es la esposa del Mark Burnett, el productor de Luis Miguel la serie que está dando Telemundo los domingos en Estados Unidos y Netflix en el resto del mundo. . Esta serie cuenta con la aprobación del propio Luis Miguel, que contó su vida a Burnett y sus guionistas para que escribieran el libreto. . . Se ve que fraguó la amistad entre el cantante, Burnett y su esposa, como demostró el improvisado cumpleaños feliz. El propio Burnett fue quien grabó y compartió el video de Luis Miguel cantándole a su esposa. . . Roma Downey es una actriz, productora y cantante irlandesa británica conocida también por su papel en la serie Touched by an Angel. .